Pero seguimos sin saber nada del verdadero sotacrón. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Dónde voy? Ciego estoy. Yo no sé qué pensé se perdió, qué final y qué mal terminó. ¡Qué desastre! Si pudiera, muy lejos yo me iría. Si me encuentran algún día, sólo habrá un cartel. Aquí en paz descansa Jack. Pero nunca imaginé esta locura. Nunca. Y no lo podían comprender. Era imposible. Que yo sólo quería para ellos lo mejor. Y es que todo lo que hago es un error. Pues, me da igual, al menos lo intenté. Y por Dios, todos lo saben, triunfé. En el cielo estuve ahí a punto de tocar y de mis grandes historias recordar. Y por primera vez desde hace tiempo ya me he sentido otra vez como un tipo genial. Y yo, Jack, el rey del mal. Ah, sí. ¡Yo soy el rey del mal! No esperaré hasta Halloween. Porque tengo un nuevo plan. Con el que se asustarán. Y con gran esfuerzo sé que lo voy a intentar. Oh, oh. Espero estar a tiempo. De rectificar. Santa Clavos.